Con la reunificación, la República Federal de repente tuvo 16 millones de ciudadanos más. Para el sistema de seguridad social, supuso un enorme esfuerzo financiero. Los nuevos ciudadanos tenían seguro de enfermedades del primer momento, cobraban sus pensiones y también el subsidio al desempleo. La deteriorada economía de la RDA había dejado sus huellas. Muchas instalaciones estaban listas para el desguace. El 70% de los ríos estaban contaminados. El dinero del Fondo para la Unidad Alemana fue destinado a la financiación de los nuevos desafíos. Su volumen, unos 80 mil millones de euros. El Pacto de Solidaridad I aportó otros 95 mil millones de euros al saneamiento de viejas minas, al cierre paulatino de las centrales nucleares, al saneamiento de edificios y a nuevas carreteras y ferrocarriles. Tareas que persisten hasta hoy. Con el Pacto de Solidaridad II, la Federación habrá invertido hasta el 2019 casi otros 160 mil millones de euros en la reconstrucción del Este. Desde la reunificación hasta hoy e incluyendo el dinero de la Unión Europea, habrían fluido al Este 2 billones de euros. Por último, el Pacto de Solidaridad I, el compuesto del Pacto de Solidaridad I. Gracias por ver el video.